Señores con moderadores, hace ocho años el Perú y los demás estados miembros de esta organización adoptamos una agenda en favor del desarrollo sostenible. Decidimos priorizar a los más necesitados, incluyendo los aspectos sociales, medioambientales y económicos como prioridades comunes. Como lo señaló el secretario general, el avance hacia el cumplimiento ha sido moderado, especialmente tras la pandemia de la COVID-19, los conflictos bélicos y las crisis climáticas de los últimos años. En el Perú hemos tenido que hacer frente además a dificultades locales y regionales. Pero somos un país de gente luchadora, es por eso que continuamos firmes en nuestro compromiso de alcanzar mejores niveles de vida y de desarrollo sostenible, siempre colaborando con las instituciones internacionales y con los estados y gobiernos interesados en el cumplimiento de la agenda común que aquí, en las Naciones Unidas, nos hemos trazado. Como muestra de ese compromiso, quisiera subrayar algunas iniciativas del gobierno peruano. En materia de protección social, más del 99% de peruanos tiene un seguro médico, de los cuales 70% corresponde al seguro integral de salud, que prioriza a las poblaciones en situación de pobreza y pobreza extrema. Igualmente, desarrollamos acciones públicas con miras a erradicar la tuberculosis y luchar contra el cáncer a través del aumento de capacidades para la detección temprana. Para la implementación de nuestra red oncológica nacional, este año estamos invirtiendo cerca de 140 millones de dólares para la contratación de profesionales, compra de medicamentos, infraestructura, así como para la compra y mantenimiento de equipos biomédicos. En materia de empleo, vamos a continuar con iniciativas públicas como Wiñay Warmi, que en español significa Crece Mujer, un programa que promueve mejores empleos y condiciones de trabajo en beneficio de más de 620 mil mujeres. En educación, hemos desarrollado el programa de escuelas del Bicentenario, que busca altos estándares de infraestructura educativa. Y en aras de una educación inclusiva, venimos mejorando el material educativo para la educación intercultural bilingüe en 16 lenguas originarias, entre las que destacan Shipibo Conibo, Awajún, Ashaninka, Quechua, Aymara, entre otros. También se elaborarán títulos de biblioteca en 43 idiomas de nuestros pueblos originarios. Además, impulsaremos el aprendizaje del inglés desde el nivel inicial, porque queremos estudiantes no solo para el Perú, sino también para el mundo.